¿Qué hacer si el capó de tu coche no se abre? El mecanismo estándar de bloqueo del capó del coche consta de los siguientes componentes. Cable Tope limitador con muelle expulsor Palanca de liberación del pestillo, pestillo y muelle de retorno Gancho de seguridad Manilla del gancho de seguridad Manilla interior de desbloqueo del capó Para abrir el capó, tira de la manilla interior de desbloqueo del capó, que está conectada a la cerradura del capó mediante un cable. El cable actúa sobre la palanca de liberación del pestillo, que sujeta el pestillo en su sitio. El muelle expulsor levanta el capó, que queda sujeto por el gancho de seguridad. Para abrir completamente el capó, presiona la manilla del gancho de seguridad situada debajo del capó. Si no ocurre nada al empujar la manilla interior de desbloqueo del capó, es posible que la cerradura esté defectuosa. Causas de fallo de la cerradura o de atasco del cable Agotamiento de la vida útil de los componentes del mecanismo de bloqueo Condiciones de funcionamiento desfavorables Desalineación del capó que da lugar a un ajuste incorrecto de los componentes de bloqueo Daños causados por un accidente de tráfico ¿Qué hacer si el capó no se abre? En primer lugar, debes determinar qué componente del mecanismo de bloqueo del capó ha fallado, la cerradura o el cable. Para ello, tira de la manilla interior de desbloqueo del capó. Si está floja, entonces hay un problema con el cable. Retira las piezas de revestimiento interior cercanas a la manilla y asegúrate de que está conectada al cable. App de Autodoc Todas las piezas del coche a los precios más bajos en su teléfono. Pruébela usted mismo. Si no está conectada, tira del extremo del cable con unos alicates de combinación y el capó se abrirá. Importante, no tires de la cubierta del cable sino del propio cable metálico. Si la rotura del cable se produjo debajo del capó, utiliza un soplete y un espejo para inspeccionar la zona situada detrás de la rejilla del radiador. Trabajando en el espacio entre la rejilla de radiador y el radiador de refrigeración del motor, agarra y tira del extremo del cable roto. Si el cable se ha roto o desprendido cerca de la cerradura, tendrás que trabajar directamente sobre el mecanismo de bloqueo enganchándolo con un alambre. Un cable estirado o roto debe ser sustituido. Si el cable está intacto, es probable que la causa del fallo del mecanismo de bloqueo del capó resida en la propia cerradura. En este caso, se necesitan dos personas para abrir el capó. Una para presionar suavemente el capó en la zona de la cerradura y la otra para tirar de la manilla interior. Si la cerradura está muy desgastada, debe sustituirse. Si crees que la causa del atasco de la cerradura es la baja temperatura del aire, calienta el motor y lleva el coche a un lugar cálido. Si tanto el cable como la cerradura funcionan correctamente, pero el capó sigue sin abrirse, es probable que el muelle expulsor del capó esté roto. Para comprobar el muelle expulsor, presiona sobre la superficie del capó. Si no hay movimiento, es porque está defectuoso. En ese caso, levanta el capó con la mano, haciendo fuerza para abrirlo. Consejos para el mantenimiento del mecanismo de bloqueo del capó. 1. Ajustar la cerradura. El ajuste se realiza aflocando las sujeciones de la cerradura hasta que el capó pueda abrirse y cerrarse sin esfuerzo. 2. Nunca cierres el capó con un movimiento brusco. Esto puede dejar inutilizables la cerradura y el cable, además de dañar la propia carrocería. 3. Evita exponer el mecanismo a la humedad. En invierno, seca bien la zona bajo el capó después del lavado del coche. 4. Recuerda la importancia de un cuidado preventivo. Lubrica regularmente la cerradura del capó y el espacio interior de la cubierta del cable, utilizando un producto especial a base de silicona, habiéndolos limpiado previamente con un spray especial. 5. No permitas que el cable se doble o se rompa. 5. cultivo de una broma. 6. reinicios de una broma. 6. Apartится de la broma. 7. El ejercicio del los de los de los cubiertos de motazos de aumentos sonoreros. ¡Gracias!